Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que volviera a analizar ¿Cuánto puede estar generando este canal de Prankedy? Bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 5.6 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo videos y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver su video más reciente lo acaba de publicar apenas hace 6 días y ya tiene 1.4 millones de visualizaciones el segundo más reciente hace un mes con 2.4 millones el tercero con más de 1.2 millones el cuarto con 2 millones de visualizaciones y su quinto video más reciente hace dos meses con 2.3 millones de visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno su primer video lo subió hace 8 años y al día de hoy tiene 574 mil visualizaciones el segundo con 1.5 el tercero con 1.3 el cuarto con 1.3 millones y su quinto video con 7.4 millones de visualizaciones todos estos videos los subió hace 8 años lo cual quiere decir que tiene esta misma cantidad de tiempo subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular al día de hoy tiene 22 millones de visualizaciones se llama visitando al señor de la tienda el segundo más popular con 16 millones el tercero con 15 el cuarto con 13 y su quinto video más popular con 9 millones de visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y que al día de hoy es un canal bastante estable pero sobre todo bastante popular vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación al canal de manera general por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene 247 videos en total 5.6 millones de suscriptores más de 938 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo comedia y que se creó el 13 de octubre del 2013 que se encuentra en el ranking 117 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo podemos apreciar que en los últimos 30 días se han suscrito 30 mil personas a este canal y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en los últimos 30 días se han disminuido en un 16.4% con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 9.3 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo recordando mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es necesario tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha generado cada canal en los últimos 30 días es por ello que en esta ocasión vamos a tomar como dato base los 9.3 millones de visualizaciones este dato lo vamos a dividir entre mil recordando que es así como YouTube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube y nos da un total de 9.306 este dato lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 4.653 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores lo vamos a multiplicar por 4 pero bueno también les quiero mostrar cuánto me está generando solamente un video en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito que al día de hoy tiene más de 177 mil 400 visualizaciones este video me ha generado mil 186 dólares con un CPM superior a los 8 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas esto se los comento mis queridos amigos porque muchas personas dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos que son mentira que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM de mi canal principal es superior a los 8 dólares sin embargo en mi canal secundario con casi un millón de visualizaciones me ha generado 9 mil 821 dólares con un CPM superior a los 13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 4 dólares y nos da un total de 18 mil 612 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 9.3 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver mis queridos amigos el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy al mes serían 2 mil 300 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 37 mil 200 dólares al mes y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 374 mil 577 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para YouTube espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en pesos o bien en dólares aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el video no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video adiós